Estoy lista para que comencemos una nueva semana bailando con el tesoro en tu casa. Yo soy Lina Zuluaga y quiero que compartamos juntos 40 minutos de baile, de activación, movamos nuestro cuerpo y comencemos. Antes de comenzar quiero dejarte aquí las píldoras de baile, hoy con un ritmo que nos encanta a todos, que se baila en todo el mundo y como información general tiene influencia del bolero cubano, el merengue y su parte más importante es la cadencia de la cadera. Vamos a ver cómo nos va, este ritmo se llama la bachata, comencemos. Para el paso número uno entonces es el básico, el sencillo, el principal de la bachata que es 1, 1, 2, cadencia, 1, 2, cadencia, 1, 2, suelta la cadera, 2 y la sueltas. No soy profe de baile, soy aficionada, me encanta bailar pero no es que sea la más experta, así que vamos a hacerlo, se los voy a enseñar como yo lo hago, como las construyo, como me gusta, como me inspiran y tú lo haces a tu propio ritmo y con tu propio sabor. ¡Listo! El paso número 2, 1, 2 y 1, 2. Aquí inmediatamente giro, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 1, 2. Giro inmediatamente y giro inmediatamente. ¡Listo! Paso número 3, por encima de mi cabeza, cha cha cha, por encima de mi cabeza, cha cha cha, rodeando mi cabeza, cha cha cha, rodeo mi cabeza. Ese es el paso número 3. Y ahora el cuarto y último, muy fácil, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y aquí termina, es haciendo la 1. ¡Listos! Ahora sí, bailemos. Baila conmigo, comencemos. Calentando. Siempre que empiezo, eso me suena pasito. Mira. Caminando adelante. Vuelve a la frotada, no veo el golpe, no existe el miedo. Quítate el fuego, punto de pie y vuélveste el ruedo. Fiel, no la presión, nie bevor. Muéete, muéete. Vuelve a ti, tu gente. Ahora vamos por todas, toda esta campaña. La fuerza de, sal y la mina, saña Bréal, porque esto es África. Vamos. ¡Vuelve! Sube Sube Míralo, míralo Vamos a mostrar esos codos ¡Llegaste aquí para brillar y obtienes todo! Ahora te espera acá en este momento Hasta ganar cada batalla ¡Y atrás! Calienta, calienta ¡Porque esto es la África! ¡Súbamos! ¡Mira derechito remando! ¡Mira derechito remando! ¡Mira! ¡Bajito, bajito! ¡Síguelo, síguelo! ¡Súbele, súbele! ¡No sube más! ¡Mira derechito remando! ¡Súbele, súbele! ¡Mira derechito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguimos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí se grita! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Don Luis lo quiero ver gritando. ¡Otra vez! ¡Nathalie! ¡Otra vez! 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 Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Sé que voy a volver a derritar, en mis brazos tenerte mujer Vamos a ser un trato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y si con otro pasas el rato, yo no me estresco ni me arrepiento ¡Acaja, serio! ¿Cómo dice el cuello? ¿Y qué suene? ¡Chiché! ¡Aprende mío! Y ser feliz de los cuatro Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va a regresar a mí No importa el que diga, somos tal para cual No importa el que diga, somos tal para cual Y siempre que se va a regresar a mí No importa el que diga, somos tal para cual No importa el que diga, somos tal para cual Y siempre que se va a regresar a mí Y siempre que se va a regresar a mí A mí me gusta ver con la sabrosura, aunque esa molina mueve la cintura. Y a mí me gusta ver su delicadeza, cuando la cintura llente la cabeza. A mí me gusta ver su delicadeza, cuando la cintura llente la cabeza. Cuando llega al baile, llama la atención, si me decidas que ya se roban yo. Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra sirve el fin. A mí me gusta ver con la sabrosura, aunque esa molina mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura, aunque esa molina. Mueve la cintura, cuando llega al baile, llama la atención, si me decidas que ya se roban yo. Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra sirve el fin. Y tiene, sí, y baila, sí, y goza, sí, qué lindo. Y tiene, sí, y baila, sí, y goza, sí, qué lindo. Sí, 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 sí. Y tiene, sí, y baila, sí, qué lindo, sí, y goza, sí. Y tiene, sí, y baila, sí, y goza, sí, con muchos. Baila con su estilo, Baila con su estilo. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. ¡Suscríbete! ¡Y yo de grasa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vacate! ¡Y me recuerda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y tiene! ¡Y baila! ¡Y goza! ¡Qué lindo! ¡Y tiene! ¡Y baila! ¡Y goza! ¡Con mucho! ¡Suscríbete! 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 A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha ¡Sing, sing, sing! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bamba! ¡Ajá! ¡Aplausos! Me encanta, me encanta el mareño Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí ¡Dale! ¡Dale! Con mi vestido es real, fabricarme un caso es ilegal Ese crimen me lo fumo, a mi yo voy a quemar Lo tuyo no te vuelvo, pero tú eres lo especial Estoy esperando porque nadie abre Y el divertido le da un cable No me recoge limpio sin cuenta de ¡Ey! ¡Dale! Yo vivo a mi manera No te doy tabla si me pides madera ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven! 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 Que negra los corazones del mundo entero Cuando todo va al mar de amores Nada como el rempiche de mis tambores Que hay gente ir hacia la calle dejando entrar los problemas Y como decía mi madre, bailando todo se arregla Pégate un poco más, que acaban los tambores Olvida los temores, que el tiempo se los aburre Pégate un poco más, que muere esa cadera Pégate un poco más, que a ti me pone mal En tus caderas, mucha chamborena Báilame ese ritmo, con sabor a plena Y hay una pesetita, pasada en chonera Para que te olvides de todas tus venas Y esta noche quiero más Esta noche quiero fiesta Y hoy no habrá más que por el viento venga Unamos los corazones Hoy todos somos tu y colores Pégate un poco más, que llaman los tambores Olvida los temores, que el tiempo se los aburre Pégate un poco más, que vuelves a la cadera Más pavita rosa buena Que unido el joven mal ¡Adiós! Y que venga el coro ¡Venga! Con todo el amor ¡Que venga! Para nuestros niños ¡Que venga! ¡Que venga la paz! ¡Que venga! Y que venga todo ¡Que venga! ¡Venga bailar mi plena ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! Y que venga en ríos de bondad A todos los pueblos de la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera Y la mentira es vereda Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más, que llaman los tambores Olvida los temores El tiempo de los mamugueras Del fondo mar Y vuelves en cadera Pa' mi tal cosa buena Y a mí me foge el mar Traigo un sueño Para mi pelo ¡Ay, sí, sí! Es sabera Para que quiera La noche entera Tu corazóncito está ocupado Yo lo sé Pero tú me gustas Y nadita puedo hacer Tengo una propuesta La tomas o la dejas Yo solo espero y quiero Prontico una respuesta Seamos amantes Seamos amantes Me sacas un ratito a mí De tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos tronquitos Que yo quiero mostrarte ¡Ay, sí, sí! Hay esa voz Amantes ¡Suscríbete al canal! 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 que el amor no debería de existir No hay un perro que yo esté conmigo y envidio al que esté aprendido Yo me cuelanme la amargura, yo no sé lo que es ser cura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, ahí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Amor, amor, hasta la lucha total Si temor a una balancha y tengo de mí La televisión es el ángel Que mueran las novelas de amor El DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncetas de amor No hay un perro que me gustó No hay un perro que me gustó No hay un perro que me gustó Que el mío te quiero El amor te hace feliz Pero solo por lo menos Yo me cuelanme la amargura El amor te hace feliz Yo me cuelanme la amargura Yo no sé lo que es ser cura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal Me he perdido la esperanza, ahí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo me cuelanme la amargura Muy bien Yo aquí acabando los tenis Vamos a despedirnos Vamos a estirar No te muevas Ya falta poquito Oiga pues ¿Quién sabe el nombre de esa canción? Escríbala, escríbala Ya sé que, c'est lundi Il est pour nous un travail Opa plenéme ou amouvé En nous fermar les lindes Pareci les matines Un bon week-end qui est infernal Un bon week-end qui est infernal Un bon week-end de la montagne Marchantale En casantil vos tutulis Et moi, même en tutulis Car es sangre, transporte-moi En maniette, transporte-moi En casantil vos tutulis En casantil chaotic Scare Conchit En casantil Un bon week-end ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!